Están haciendo un trabajo por parte de los profesionales impecable y por lo tanto están bajando. En algún momento puntual, alguna especialidad, porque hay una baja o porque se produce alguna circunstancia especial, pues puede tener un pequeño repunte, pero en líneas generales el trabajo que están haciendo los procesos es muy satisfactorio y están extendiendo de una forma muy singular, afortunadamente en cifras muy inferiores a las que contábamos hace 3, 4 o 5 años. Nosotros este año nos hemos planteado, a final de año, que a final de año no hubiera ningún paciente que esperara más de dos meses, más de 60 días en lista de espera para consultas, más de 30 días en pruebas y más de 180 días en intervenciones quirúrgicas programables. Lo hemos cumplido, excepto en ecografías totalmente, tal es así que si hasta ahora y desde siempre se derivaba una cantidad importante de pacientes, se externalizaban, a partir de ahora no solamente hemos cumplido con nuestros objetivos de lista de espera, sino que a partir de ahora y a partir de este año ya no se externalizará nada desde Ciudad Real. Todo se asumirá desde el sistema público, desde el hospital público, excepto ecografías. Todavía ecografías, donde estaremos mejor que lo que estamos hoy en dos o tres meses, estamos tremendamente satisfechos, hemos cumplido totalmente los objetivos y los pacientes de Ciudad Real ya no solamente no esperan más de lo que nos habíamos planteado, sino que a partir de ahora ya no externalizamos prácticamente nada.